¿Qué pasa si el fin del mundo se ve en el fin del mundo? Yo creo que no sé bien el fin del mundo. Ni ahora, fin de año, ni... En el fin del mundo creo que para cada uno es hoy. No, viene de a poco, pero no sé para cuándo. Es probable, no lo creo, pero pienso que puede ser probable. Pienso estar el 21 de diciembre en una montaña lejos de esta ciudad. ¡Gracias!